En definitiva, esto tiene que ver con el panorama que existe en la municipalidad, un panorama muy complicado, desde el ámbito de aquellos trabajadores que por ahí son reconocidos como monotributistas, bueno, párrafo aparte, son los trabajadores del CIPEM, y donde nosotros pretendíamos un poco aclarar las cosas, luego de haber tenido un cruce mediático con el presidente del Consejo Deliberante, a propósito de una nota un tanto tendenciosa a través de un medio gráfico que hablaba de que el gremio estaba de acuerdo con el despido de trabajadores. Nosotros, bajo ningún punto de vista, como organización gremial, vamos a estar de acuerdo con el despido de trabajadores. Lo que sí estamos de acuerdo es que si hay una intención de que se terminen los ñoquis, los que se conocen vulgarmente como ñoquis en la municipalidad de Río Gallegos, nosotros desde la órbita sindical vamos a estar allí para que evidentemente eso no ocurra. Ahora, esto nosotros ya lo hicimos en la época cuando estaba el ex intendente, el licenciado Roquel, padre del presidente del Consejo Deliberante. En aquella oportunidad, luego de un conflicto también, la organización gremial planteaba en aquella época también justamente que se acabaran estos acomodos, que genera la política en realidad, porque esto lo genera la política. El político termina instalando esta modalidad, y de pronto cada vez tenemos más trabajadores que ven como una carrera, terminar siendo premiados, entre comillas, con la figura del ñoquis, o de que no trabaje para que después su empleo en la municipalidad sea una changa. Nosotros desde la organización gremial estamos, evidentemente tenemos que combatir esto, los trabajadores que hacemos la diaria, esto lo tenemos muy en claro, lo hemos visto infinidad de veces, y en definitiva en ese camino vamos a estar, por supuesto que sí, pero no en avalar despido de trabajadores como ha sucedido en la municipalidad y en el Consejo Deliberante, donde por estos momentos, por estas horas, se está revisando ese panorama también. En este punto de vista, nosotros queremos decir que en cuanto a los monotributistas, que es una precarización laboral, hemos podido acordar de que aquellos monotributistas que trabajan en áreas como niñes y adolescencia, se siga sosteniendo ese contrato, al igual que aquellos que se desempeñan en las áreas de salud, y desde donde la organización gremial va a pedir que esa figura se elimine desde la municipalidad. Y creemos que en ese camino, por declaraciones que hemos escuchado, también está un concejal del bloque radical, creo que el concejal Eguizamón, que está con la firme intención de presentar un proyecto cuando comiencen las sesiones nuevamente, que nos parece perfecto también, que se elimine la figura del monotributista, tiene que existir en los casos de los profesionales que tienen algún tipo de vínculo laboral con otros estamentos, ya sea el Estado, desde lo privado, allí sí, pero no en lo que es la precarización laboral. Mancilla, bueno, el Ejecutivo anunció que se va a trabajar en un censo, desde el operativo, ¿el gremio va a colaborar con algún tipo de información o con los datos que se puedan tener? Claro, nosotros ese censo, a ver, ese censo es parte de la emergencia económica que salió avalada por una ordenanza. Ese censo, vamos a estar atentos a ese censo, porque allí el Ejecutivo Municipal lo único que va a darse cuenta es todo el daño que ha hecho la política, ¿no? No nos olvidemos que hoy los que son funcionarios son partidos políticos, que ellos también fueron parte. Hoy se autocensan ellos y se van a dar cuenta de dónde están los problemas. Y los problemas están ahí, que la mala práctica de la política lleva a que de pronto se señale al trabajador como aquel que comete errores. Nosotros en ese aspecto, aprovecho este medio para decirle a los trabajadores municipales, no nos tenemos que sentir afectados. Nosotros los que hacemos la diaria, el compañero que va, ficha su tarjeta, trabaja con lo que puede, que se quede tranquilo, no hay ningún problema. El problema lo van a tener aquellos que no tienen la tarjeta fichada en ningún lado y el problema lo va a tener aquel jefe que apañe también a esos empleados municipales y vamos a ver allí si la administración está a la altura de la circunstancia para corregir estas cosas. Nosotros vamos a estar atentos allí y como se lo decíamos también al presidente del Consejo Liberante. Tal vez desde el ámbito de la política se comienza a quedar solo, pero allí vamos a estar, por lo menos esta organización gremial, apoyando porque es lo que en definitiva entendemos que es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener trabajadores municipales comprometidos con su trabajo, con los vecinos y para eso tiene que haber una política clara y para eso el trabajador tiene que tener su herramienta de trabajo y para eso también el vecino tiene que cumplir con ciertas... Nosotros los vecinos tenemos que cumplir con ciertas prerrogativas y acá la ciudad la vamos a hacer más limpia y más linda entre todos. No la vamos a hacer los municipales solamente por más que le pongamos todas las pilas y toda la onda.